Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas Este día estoy acompañada de Carmen Valencia, hola Así que este día, este videito es muy especial porque estamos celebrando el cumpleaños de Chantalita Chantalita, el cumpleaños de Chantalita Así que este día vamos a estar haciendo unos sí, unos qué? Unos ricos sándwiches de pollo Así que por ahí tenemos ya el pollito en el fuego y ahí van a estar viendo el proceso que llevan los sándwiches Así que sigan viendo Así que por ahí está Carmen pelando los ajitos que le va a estar echando al pollito que quede el pollo Bueno, para lo que estamos haciendo ahorita que es para que se ablande verdad, para que se cuece la carne Solo llevan lo que es el agua, dos vientes de ajo, salita y llevan lo que son unas especies de olor ¿Oh sí? Ajá Para lo que es matarle el chiquillo, o sea para terminar de matarle el chiquillo que tenga un mejor sabor Así que sigan viendo porque vamos a ir a comprar el pastelito Chantal Vamos a decorar el cuarto, vamos a estar en vivo Así que sigan viendo Bueno chicos y chicas, ahorita vamos a estar desmenuzando el pollito para nuestros sándwichitos Bueno, para los sándwichitos de Chantalita Así que no ven ahorita Chantalita porque ella anda por la iglesia Así que nosotros nos tomamos a bien, preparar antes de que ella venga Bueno, igual nos va a venir a ayudar porque no va a ser sorpresa Creo que va a venir a la hora que estemos decorando Así que ahorita vamos a comenzar a desmenuzar el pollito y lo vamos a comenzar a sazonar A sazonar Y así que por acá tenemos el pancito que vamos a estar usando este día para nuestros sándwichitos Y por acá ya tenemos el repollo que ahí nos ayudó la fresa A picar el repollito y lo vamos a estar pasando por agua caliente Así que para... O sea, se preguntarán por qué se pasa por agua caliente Este, no todas las personas lo pasan por agua caliente Sino que se puede también, este, con sal Así como fue para las enchiladas, va con sal Ajá, ajá Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer hoy como agua caliente Para que ablande Porque para los sándwiches es como que más... Más este... Que tiene que ir... Ajá, como pasta Entonces tiene que ser aguadito Y vamos a estar usando para nuestro repollito Eh... pepinesa Mayonesa Cebolla Cebolla Consomé Consomé Creo que sí, solo eso lleva Así que ahí... Solo eso y ahí se empieza a hacer lo que es la pasta A revolver todo A revolverle el pollo Miren, así es como tienen que desmenuzar el pollito para los sándwiches Así que no tienen que ser muy grandes los pedazos de pollo Pero bueno, ahí es como al gusto suyo Si tiene bastante pollo, pues puede poner los pedazos así como algo grande Pero a nosotros nos gusta hacerlo así como más pequeño el pollo Más finito Ajá, así como pudieron observar ahí Ajá, obviamente le quitan los huesos No, es que en realidad para los sándwiches tiene que ser pollo de pechuga Ajá, es mejor Porque no trae, no trae lo que es nada de hueso Sí trae, pero es poco, no como... Pero la pechuga, o sea... Así que tienen que usar pechuguita para los sándwiches Así que nos vemos más adelante Bueno chicos y chicas, ya estuvo el repollito así que ya lo tenemos por acá listo Ya para comenzar a prepararlo E igual ya estuvo el pollito así que ya lo tenemos listo Para poder comenzar a agregarle los ingredientes al repollito Así que va a estar llevando la mayonesa, pepinesa, cebolla y chile dulce Por acá tenemos el chilito Así que vamos a comenzar a preparar nuestro repollito Bueno, nuestra pasta para sándwich ¡Gracias! 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 Miren, así es como quedó la pastita para nuestro sándwich Quedó súper rica Hay gente que no le echa pepinesa Pero yo les doy un consejo que sí le echen Porque le da un toque súper riquísimo Así que nos vemos más adelante Bueno, chicos y chicas, ahorita vamos para Guaymango Que estamos como a... Como a diez... Quiero ver diez minutos, papá Como diez minutos Sí, diez minutos en carro Cinco minutos en carro Así que ahorita, ¿para dónde vamos, Carmen? A Guaymango A buscar el pastel... Como vos decís, el pastelito de la chantal Y algunas vejigas y algunas decoraciones para decorar Para decorarles Porque se nos olvidó traer lo de Ataco Así es Porque Ataco fuimos a comprar las cositas para los sándwich Pero por andar comprando las demás cosas Los preparativos de los sándwich Se nos olvidaron esas cosas Así que ahorita vamos a ir a ver Lo que encontramos para la chantalita Va a decir que ahí está Carmen con el pastelito Y por ahí llevamos unas vejiguitas también A ver qué sale Con este... Con este le vamos a hacer unas decoraciones ahí A tratar de hacer unas florcitas para... Ajá, a ver qué sale Así que... Ay, qué calor Así que sigan viendo Bueno, miren, acá tenemos las vejiguitas que vamos a estar usando para decorar... Para decorarle a la chantalita Mira... Miramos Así que sigan viendo Vaya, miren Y esto vamos a estar haciendo para la fiestecita de chantalita, eh Miren qué bonito Bueno, chicos y chicas Aquí estamos ya decorando Decorando para la mini fiesta de chantalita Así que ella no va a venir todavía porque andaba por la iglesia Pero ya casi va a venir la muchacha Así que aquí tenemos ya unas vejiguitas infladitas Que van a estar haciendo así como... Como flores, ¿no? Así que sigan viendo Chau Chau ¿Chau Quar Chau Gracias por ver el video. 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 Bueno, feliz cumpleaños, Chantalita, que Dios te bendiga, te queremos mucho. Muchas gracias, igual, gracias a Isela por este lindo detalle, a Carmen, a Fresa, a Noe. Pues no puedo pedir más que en verdad estar con las personas que uno quiere, creo que es el mejor regalo y contar con ustedes siempre. Y muchas gracias, en serio, y gracias a todas esas personas que me felicitaron, que se tomaron el tiempo de felicitarme. Yo sé de que muchas personas lo hicieron, así que muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, pues que le parta ahí el pastelito y con esta nos despedimos. Bueno, entonces, felicidades, Chantalita, nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.